¡Suscríbete! ¿Aquí estamos? ¿Usted es la que se encarga de acá, del centro? Exacto, de dar la consulta. ¿Cómo se llama? Daisy Estena Marotín. Daisy, mucho gusto. Daisy, un placer conocerla. Nos platica, nos robamos unos minutos. Está bien. ¿Sí? ¿Le puedo dar los micrófonos para que la escuchen? Perdón. ¿Se gusta? En el año 2007 fue clasificado este centro de salud con el aporte de personal que contaba con un médico, una enfermera profesional, cuatro auxiliares de enfermería y una secretaria. ¿2007? 2007. Ahora consta nada más mi persona, una enfermera, un auxiliar de enfermería y ahorita que nos acaban de habilitar a otra persona para que nos lleve a la farmacia. ¿Cuántos en total entonces? Aquí ahorita estamos cuatro, más el conserje cinco. Entonces, yo soy la encargada de dar la consulta aquí, multiusos, de todo, de todo. Aquí vienen niños con diarrea, neumonías, días miércoles que no nos damos abasto porque teníamos una persona para la clínica de ginecología que ya se encargaba de hacer los IVAS, ahora ya no tenemos a esa persona. Entonces, yo los miércoles me encargo de dar la consulta e ir a hacer los IVAS porque hay demanda de las personas que se quieren hacer el examen de IVAS. Entonces, no nos damos abasto, nos damos abasto porque son aproximadamente de 30 personas que vienen aquí. ¿Cuántos miércoles? Miércoles fue de lunes a viernes que se atiende aquí, de 8 de la mañana a 4 y media. Entonces, eso es lo que miramos aquí nosotros a demanda, lo que venga. Nosotros atendemos a toda la población que venga aquí. Cubrimos, nos tienen 15 comunidades, pero vienen más comunidades de otros lados. ¿Como cuántas comunidades tiene IVAS? Aproximadamente como 48 comunidades son las que llegan. 48. 48 comunidades y no hay ni siquiera un acetaminofén. Entonces, la gente se va con una receta. ¿Qué hacen? Exacto, con una receta se les explica que no hay porque estamos desabastecidos y... Pero sí se les da la atención que ellos merecen. Se les da el diagnóstico. Exacto, pero no se les da el medicamento. El medicamento no. O sea, usted le dice, le da una receta y tiene que ir a la farmacia. Exacto. ¿Y qué pasa con esa gestión? Mira, yo hasta me traje toda la lista de medicamentos. Lista básica de medicamentos. Se hace la gestión cada mes. Yo solo traigo una carpeta y los anaqueles están vacíos. Se hace la gestión cada mes al Distrito de Salud de Nueva Concepción. Entonces, allá son los encargados de... Ese es el problema, ¿verdad? De ir al área de salud para que nos abastezca. Entonces, nosotros aquí dependemos de ellos que nos den los medicamentos. ¿Por qué es que tienen que depender de ellos si no pueden tener una comunicación y una gestión directa con la dirección departamental? Porque allá está el Distrito de Nueva Concepción y toda la información va para allá. Ok. Y lo que ustedes quisieran y lo que me estaba pidiendo el profe Víctor es que sea una gestión más directa, ¿no? Con la dirección departamental, porque esto no está funcionando, ¿no? No. No tienen nada. ¿Qué hace usted con los poquitos insumos que tiene? Tratar de apoyar a la población y darle lo poco que tengo y de darle la consulta que ellos necesitan, porque ellos vienen aquí por una necesidad. Si ellos tuvieran dinero, ellos se fueran a otro lugar y no vinieran aquí con nosotros, pero nosotros humanamente atendemos a la población y hacemos lo que podemos. Pero sin los medicamentos, sin el personal suficiente. Vectores, no hay nada. Sin médico, no hay un médico. Imagínese una emergencia, no hay ambulancia, no hay un pick-up, no hay una moto, no hay nada. Solamente está un personal haciendo su mejor esfuerzo por ver cómo resuelve los problemas. Es ser angustiante. Todos los días viendo una tragedia. Así es. ¿Qué pasa aquí cuando la gente se enferma y usted ya hizo lo que podía, pero ya no puede hacer más? Llamar la ambulancia y trasladarlos al hospital de Tibisac. Y esa ambulancia es de los bomberos voluntarios. Y si la ambulancia está ocupada, hay que esperar. O alguno, ellos, un pick-up, un vecino. Exacto. Hasta el hospital. ¿Cuánto tiempo se hacen de aquí para allá? Aproximadamente un día de ahora. Claro. La verdad es que vivimos una situación bien triste en todo el país, en nuestro sistema público de salud. Yo el próximo martes tengo citado para conocer y dar a conocer el plan de trabajo del nuevo ministro de salud. Se recién nombrado que tendrá 15 días, creo yo, no sé cuántas semanas tiene ya el nuevo ministro. Y ojalá que él venga con un plan de trabajo más ágil, más intenso, más consciente, para poder mejorar nuestro sistema público de salud. Porque por eso vine, me mandó don Víctor una carta. Sí, porque prácticamente aquí estamos abandonados. Prácticamente esto se llovía. Hace un año nos colocaron esta lámina. Pero gracias a la organización de los COCODES. Parece que no hubiera director. ¿Y el director del área de salud vino aquí alguna vez? Vino, vino. ¿Pero a qué vino a pasear? A ver cómo estaba el servicio de salud. Supuestamente lo iban a remozar, pero no hizo nada. ¿Cuánto tiempo estuvo ese director? Es el que ya lo cambiaron, ¿no? Dice don Víctor que pusieron uno nuevo. Como en marzo, ¿no? ¿Necesitas decir algo aquí? Ah, el director es aquí del nuevo gobierno. Ajá. El director de área de salud, usted nos está hablando del director de área de salud, ¿verdad? Sí, ajá, que es nuevo, ¿no? El director de área de salud ahorita es nuevo. Pero antes de, estaba el director también, ¿verdad? En su momento llegó a hacer buenas obras al área de salud, ¿verdad? Porque usted sabe, ¿verdad? La problemática que ya le conté, mal que se viste de rojo. Entonces, él por eso a veces los directores se atan de mano y no pueden gestionar las cosas que deben de gestionar, ¿verdad? Entonces, el director sí vino. El director en su momento vino a ver por tanta solicitud que nosotros como cocodes y ella como enfermera que estaba a cargo del centro de salud de Santa Ana, ella nos firmaba los documentos para que nosotros como cocodes lo lleváramos. Entonces, fue cuando vino el director a ver cómo estaba porque, como yo dije, era una coladera. Pero gracias a él. Cambiaron el techo. Se puso el techo. Pero de ahí, se fue el director. Pusieron una directora nueva que ella también le escribió a usted, ¿verdad? Doctora Jenny Echeverría. Entonces, la quitaron a ella también, ¿verdad? Pero ella estuvo poquito. Ella estuvo poquito. Entonces, la quitaron y ya no pudo gestionar. Ahorita ya pusieron al doctor Cotín. De igual manera, él lo está haciendo porque yo le digo, ella está haciendo las gestiones. Ahorita el martes nos viene a hacer la presentación de la nueva doctora, ¿verdad? Que es de acá de la nueva concertación. Pero que sea cierto, pues. Sí, ya tiene el contrato, ¿verdad? Ya viene él con el contrato. O sea, ya le dieron el contrato. Ya fue ella. Ya llevó toda la papelería. Y pues, ya le dijeron que el 15 llegara a firmar su contrato. Entonces, nosotros como cocodes sí lo estamos presionando, ¿verdad? Ahorita voy a llegar yo a presionarlo también. Entonces, por favor, ¿verdad? Para que esto no se quede solo y desamparado, ¿verdad? Como le digo. Porque nosotros hemos tratado la manera de solucionarlo. Pero yo, como le digo, ¿verdad? Yo pertenezco a Cocode, pero también soy líder departamental, ¿verdad? Del Sindicato Nacional San Juan de Dios, ¿verdad? Pero aquí estoy como Cocode diputada. Por eso le digo bienvenida, ¿verdad? Entonces, he tratado la manera de solventar algunos problemas. Pero ya ve que no se puede ir desde aquí abajo. Entonces, tenemos que buscar el Congreso. Y lo hemos hecho de buena manera, ¿verdad? Entonces, para que las cosas se lleven y se lleven acá. Pero eso es lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí usted? 15 años. 15 años. Su casa, pues. Exacto. ¿Y en 15 años ha visto mejoras? No. Ninguna. Ninguna. A peor. Exacto. Esto aquí ha sufrido inundaciones en el 2009 para el Mich. Todas las inundaciones pudieron ver observado que el perímetro se está caendo prácticamente. No sirve el sistema de agua, el sistema de luz tampoco, falla. Entonces, no tienen internet. No tienen un equipo. No tienen impresora. No tienen muebles. Miren, viene lo mínimo. La silla donde viene. Viene la silla donde estoy. Está toda rota. Una silla no pueden traer nueva. ¿Qué cuesta? Las camillas. A ver, revisemos cómo están las camillas, Lucy. La gente que necesita una atención, pues no se siente cómoda. Aparte de que como no hay servicio y todo, en medicina y algo. Pero yo pienso que hay una gran desordenación. Lo voy a llamar así por no decirle que es agosto de la autoridad, ¿verdad? De parte de la persona que maneja el CAP en la Nueva Concepción. El consejo de aquí no está. ¿Dónde anda? Anda vacunando supuestamente. Y es el consejo de aquí. ¿Y será que sí está vacunando? Pesando. Él anda pesando. Pesando, pero sí está pesando. Sí, sí fue. Tenemos el otro señor que... Y va de casa en casa. Había otro... Y a pie. Un guardián, ¿verdad? También había un guardián y tampoco está. El consejo de aquí va a pesar de casa en casa a pie. A pie. Así lo manda la directora. O sea, la coordinadora. ¿Y por qué no le dan ni siquiera una moto? Y además es consejo, pues. Sí, por eso digo, es una organización o es un abuso de autoridad porque no tendría por qué mandarlo a otro lado. ¿Cómo es que se llama la directora? No, es que ya se me olvidó, me lo dijeron, pero lo voy a anotar mejor. ¿Cómo se llama la directora? Violeta. Ahora Violeta. Ahora Violeta. ¿Ella es doctora? ¿Ella qué es? Sí, doctor. ¿Doctora? Es directora de ahí. ¿Ahora Violeta? Juárez. Juárez, voy a pedir un informe al respecto. De la nueva, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso queremos que Santa Ana maneje prácticamente su personal, ¿verdad? Y todas las necesidades que hay aquí, pues, quien esté, podríamos decir como director del centro de salud, pues, tiene que hacer las gestiones, tiene que hacer la autogestión si se quiere, pero tiene que tener su personal y disponer a dónde lo va a mandar. Y su medicina. Y su medicina, claro, ¿ajá? Sí. Entonces, pero que no vengan de otro lado y nos quiten, se les antoja que tal día se vaya a otro lado, como les decía. Aquí viene gente a veces a pedir servicio y está cerrado. Se va con el dolor que trae en su cuerpo, saber desde dónde vienen y ahí sencillamente dice, no estamos porque andamos entalados. Entonces, creo que es injusto esto, ¿verdad? Porque la gente... ¿Y acá cuánto cierran? ¿Acá cuánto les toca vivir esas circunstancias de estar cerrando? Cuando hay jornada de vacunación... Ahorita ya empieza la jornada. Viene la jornada, entonces tenemos que salir a vacunar a casa a casa, porque esa es la orden que da la piel. Con las motos propias de uno. Y con los termos donados, o sea, con ingenio, ni siquiera termos, les han dado a las personas para que vayan a vacunar. Y tocando el punto que viene la nueva médico, tenemos la clínica del médico, no hay nada. Ahorita la vamos a ir a ver qué clínica la va a recibir. Primero Dios, que le manden también a la doctora, pues, porque lo que necesitamos es una Sí, eso es lo que necesitamos ayuda. ¿Perdona? Ahorita vamos a ver. Pero que vea la gente la modestia con la que está el centro de salud, porque en otros lugares gastan millones de millones de quetzales de remozamientos que ni siquiera hacen, que por cierto ya denunciaron al Ministerio Público. Y aquí donde verdaderamente se necesita una inversión en remozamiento, en lo mínimo, le aseguro que el ventilador lo trae usted. El ventilador aquí lo tiene que comprar cada quien que viene y lo trae con sus propios recursos. Si necesitan comunicación, gastan de su propio dinero con el saldo. Ni siquiera tienen saldo. ¿Impresora? Si le quieren imprimir aunque sea una información a un paciente, no hay impresora. Ni fotocopias. Ni fotocopias, ni internet, ni medicinas, ni nada. Un personal que se siente totalmente abandonado. Y por 15 años. No es nuevo. Usted me quería decir. ¿Del cocó desde qué? ¿Del cocó de cacería del charro? Fíjese que mis mujeres embarazadas preguntan de que si aquí debería de haber prenatales o ácido fólico. Sí, sí. Porque ellas no reciben. Y también hierro. Son de su repiso y varias veces que ellas vienen como no hay, no le dan. Y entonces sus niños nacen de bajo peso, delgaditos, con alguna malformación porque ya no tienen dinero para comprar el ácido fólico. ¿Y saben qué se compraron el año pasado? Les voy a contar antes de irnos allá al área de salud. ¿Saben qué se compraron en el área de salud? Para que no me vayan a decir que no tienen dinero. Ahorita me voy rápido allá a buscar al doctor para que no se me vaya a ir. Compraron pick-ups. Ahorita se los voy a leer. Compraron el año pasado tres pick-ups, doble cabina, a una empresa que es importación de venta, exportaciones, sociedad anónima. 720 mil quetzales se gastaron en tres pick-ups ahí en el área de salud. ¿Y tienen dinero para comprar un pick-up? Pero aquí ni siquiera para un ventilador, para mantener el... en las mínimas condiciones. Ni siquiera un acetaminofén hay en este centro de salud, pero hay dinero para comprar tres pick-up-ups. Ya voy a ir a buscarlos a ver quién los tiene. Tienen dinero para pagar seguros para vehículos. Los vehículos que compran en esa área de salud sí los tienen asegurados. 200 mil 993 quetzales en pedo de seguro. Luego tienen también en vales de combustible. Gastan bastante. Ahorita se los voy a buscar. ¿Dónde están los vales? Pagan en vales de combustible, pero no sé quién se gasta el combustible. Pero aquí no hay ni moto. Y es una comunidad grande. Usted me decía, don Víctor, que esta originalmente había sido una cabecera. ¿A quién es? Cabecera Municipal. Cabecera Municipal. En el año 1947 se ha trabajado a Tiquizate. ¿Verdad? Porque Nueva Concepción pertenece a Tiquizate. Luego en el año 74 ya Tiquizate, Nueva Concepción se independizó, por decir así, de Tiquizate y ya se creó un municipio nuevo. Un municipio 13 que tenía, bueno, hasta hace unos años escuintla. Ahora tenemos 14. Entonces, este, eso es lo que dice nuestra historia y tenemos todo eso en algunos documentos. Si usted ve al otro lado hay un parquecito y hay una iglesia. Esa iglesia se acaba de hacer nueva por directrices de un párroco que estaba porque ya era muy viejita y era de madera. Entonces corría peligro que se fuera a desarmar ahí. ¿Verdad? Entonces, pero, este, aquí fue el Cabecera Municipal, como les digo, hasta el año 1947. Entonces, creo que, que merecemos, pues, que nos atiendan, ¿Verdad? Porque fuimos mucho antes que Tiquizate y que Nueva Concepción Cabecera Municipal. Pues aquí tengo, miren, para que vean la gente que en combustible sí se gastan. 84 mil, 84 mil, 84 mil, porque como son compras directas, les encantan esas cantidades. No pueden decir, hasta garrafones de agua compran 73 mil quetzales. Aquí están todos los seguros para vehículos, miren, 66 mil. Aquí hay otro seguro para vehículos, 68 mil. O sea que, para eso sí tienen dinero. Pero para un acetaminofén, no, no puedo entender cómo tienen la cabeza para comprar tres pick-ups de 700 mil quetzales y no pueden verificar. Si hay un acetaminofén en un centro de salud, que es lo que más necesitan, lo que más solicitan. Veamos cuál va a ser la clínica que va a atender a la doctora, si es que viene su nombramiento, para que vea. Y yo quiero avanzar porque quiero ir a buscar al director. Lo que usted necesite decirme, por favor, y le dejé el correo. También don Víctor tiene nuestro teléfono, si usted necesita pasarme la información, una lista de lo que usted necesita, porque el martes es la citación. Quiero que escuchen, que le voy a repetir todo esto al nuevo ministro. Así que después no va a decir que no sabe. Porque ahorita no sabe. Ahorita no sabe lo que está pasando. Es demasiado grande. Son 89 unidades ejecutoras las que tiene el Ministerio de Salud. Entiendo que este monstruo y este aparato burocrático a conocerlo lleva tiempo, pero para eso estamos nosotros con este trabajo de fiscalización y ustedes con esa organización que tienen para impulsar los cambios. Y si ya no los hacen, no es mi culpa. Yo los estoy solicitando y los voy a exigir. Pero ya tiene que ver la voluntad del gobierno nuevo de decir que venga la primavera, pues, aquí al departamento de Escuincla. Dígame, por favor. Antemano, pues, solicitaciones por la avenida de Santana Mextán. También quería decirles que yo aquí de Santana Mextán, en la comunidad de Vigo, estamos como a 25, 30 kilómetros. Es una comunidad muy abandonada, muy abandonada. Nos han apoyado ahorita con la seña con una enfermera y el hecho de que tenemos demasiado negativo. ¿Tiene puesto de salud? ¿Nada? Nada, nada. Ellas prestan una casa para hacer las consultas, los exámenes que van a hacer. ¿Sólo la enfermera? Ajá, entonces. ¿Pero esa enfermera es de la dirección departamental o de ustedes? Sí. ¿Entonces ustedes le ceden una enfermera todavía? Sí. ¿Y para dónde se la van a llevar? ¿A vacunar? Sí. Ahora sí, sí. Y es que la campaña de vacunación también es importantísima, pero tiene que haber personal para eso. Es importantísima que la gente lleve a sus niños o lleguen a sus casas a vacunar. Yo lo entiendo. De hecho, yo estoy impulsando una ley de vacunación en el Congreso para que sea institucionalizado el programa nacional de inmunización, pero sin ser personal. Sí. Aprovechando, pues también quiero comentar que aparte de la distancia que tenemos, pues cada quien a veces hay personas que no tienen una moto. Hay que conseguir un carro o al menos los cocóes nos unimos y miramos en qué manera se auxila esa persona. Otra cosa es que también me han comentado que llegan al centro de salud, lo que hacen es darle una receta para la farmacia o mandarlos al hospital. De hecho, la ambulancia hasta los va a dejar. ¿Y tiene que pagarle combustible a la ambulancia? ¿Tiene que apoyar a la ambulancia a los bomberos? Pues eso posiblemente lo haga ya el dueño con ayuda de la gente. El problema es que también hay que, pongale que esta situación, ojalá así como usted anda ahora aquí, que esto fuera constante porque yo veo que en una administración hay, desde abajo hay personal hasta arriba. Yo pienso que aquí lo que está pasando es, en toda empresa se necesita supervisión, tener gente responsable. Y aquí las enfermeras, los ellos no tienen culpa, porque aquí la culpable es la directora que los manda a ellos. Y ella tiene que estar arriba de los demás exigiendo y que vengan, ella todo lo tiene que hacer con evidencia como usted anda aquí hoy presente. Porque si ellas exigen y exigen y ella no hay quien la presione. Entonces la verdad es que aquí, así como usted tuvo el avión de venir ahora a darse cuenta de este problema de Santana Mixtán, así hay muchos centros de salud. Y ojalá pues que usted no sea la primera vez y que estas personas que tienen un cargo, un puesto de responsabilidad, lo demuestren, pero con hechos. Que no sea todo bajo la mesa, como decimos. Así es de que yo felicito aquí también al profe, a todos ellos que me escribieron, aquí está la carta, mire. Y la verdad es que sí la agradecemos mucho. Aquí está. ¿Alguien ahí? Aquí está la carta, por eso vine, porque sí funciona la organización comunitaria y también las fiscalizaciones funcionan. Pero los cambios tienen que venir desde el Ejecutivo, porque por más presión que nosotros hagamos, por más que citemos funcionarios, las visitas que realizo yo constantemente, todos los viernes salgo a fiscalizar, todos los viernes salgo a fiscalizar y después dicen, es que no hay resultados de la fiscalización. ¿Pero qué quieren que haga pues? Para que cambien las autoridades y ya lo saben. Ya ahorita ya tienen conocimiento, no es lo mismo que le manden a uno un oficio diciendo todo lo que hace falta, que venir a verlo, conversar con la gente, escuchar y atender sus padecimientos, todas las carencias que hay acá. Pues ya vine, ahora hay que continuar con esta gestión. Martes fiscalización con la citación del ministro, vamos a pedir informes también por escrito, voy a mandar oficios también por escrito para que todo quede documentado y vamos a ver qué tanta voluntad tiene el gobierno de la República, porque para tener discursos y estar en las redes son bien buenos. Pero ahora lo que necesitamos es que ese nuevo director tome acciones, ese nuevo ministro también tome acciones y el viceministro de atención primaria que por lo menos me conteste el teléfono. Si yo no lo voy a llamar para pedirle nada incorrecto, es para que vea qué es lo que está pasando aquí. Pero el señor no me contesta. Está bien pues, no lo puedo ligar, pero tampoco, no llega a las reuniones de trabajo, conozcamos cuáles de la clínica. Gracias, señor. No, a ustedes, muchas gracias. También de una vez que por dos meses casi no va a estar llegando la señora. ¿Por qué la mandaron a la vacuna? ¿Dos meses va a tardar la campaña? ¿Por qué dice que la casa no es con la vacuna? Miren, si aquí hay algo de valor, un candadito, lo compró hasta el candado, lo compran acá. A ver, miren, pues esta va a ser la clínica. Miren, este es nuestro estado, este es nuestro sistema público de salud, así miren, vacío. Tanto dinero, tanto dinero que se ha aprobado en el Congreso de la República y aquí esta va a ser la clínica de la nueva directora. Miren, no hay luz, no hay un escritorio, ¿dónde va a trabajar? En el piso, no hay una silla, no hay nada. Acá está el muro. Este es nuestro sistema público de salud, un cajón vacío. Un cajón vacío y toma de exteriores. No hay electricidad. Estamos en Santa Ana, Mixtán. Santa Ana, Mixtán, este es Santa Ana, Mixtán. Está luchando por que venga personal médico acá y el personal médico que vaya a ser nombrado, esta va a ser su oficina. ¿Cómo puede un médico, una doctora ejercer su profesión si no tiene insumo? Por mucha voluntad que tenga, tanta preparación, tantos años de estudio y vienen acá a la realidad nuestra, los niños y las niñas muriéndose de desnutrición aguda en el país y en las direcciones departamentales comprando pick-ups, pero aquí no hay ni siquiera una moto. Una moto, no hay una ambulancia, solamente hay un personal que con lo poco que tiene hace grandes sacrificios con su propio recurso, con el dinero que ganan. Compran ventiladores, compran candados, compran qué, sacan fotocopias, impresiones, internet. ¿Qué más? No tenemos balanzas pediátricas. No hay balanzas pediátricas. Venga, hagamos la lista pues. Señor viceministro, atención primaria, señor director de área de pantamental de Escuintla, señor ministro, aquí está la realidad de Guatemala. Vamos a ver qué tanta voluntad tienen para cambiar la situación de salud del país. ¿Qué es lo que no tiene y qué es lo que tiene que comprar usted? Sí, necesitamos que nos arregle la infraestructura de este servicio. El servicio sanitario no sirve, la luz, el sistema de agua no sirve tampoco, no tenemos balanzas pediátricas, no tenemos suficiente medicamento, equipo para atender a los pacientes no contamos con equipo. Por ejemplo, no tenemos un esfimo, un esteto, un doppler para atender a nuestras embarazadas, no contamos con eso. Entonces, si yo necesitaría que nos manden internet porque tampoco necesitamos el compañero de su dinero, el estadígrafo, tiene que sacar de su dinero, de su bolsillo para poder conectarse y trasladar la información al distrito. Es injusto lo que hacen con nosotros porque no tenemos eso, por qué gastar de nuestro bolsillo cuando ellos tendrían que mandarnos. Y con lo poco que ganan además. Y con lo poco que ganamos. Pues esta va a ser la clínica de la nueva directora, de la nueva doctora, perdón, que manden, si es que mandan acá. Y yo voy a ir ahora, estoy en Escuintla, voy a ir al área de salud a buscar al nuevo director, le voy a platicar y le voy a hacer otras consultas de lo que he encontrado, de cómo ha ejecutado esta dirección departamental de salud, el recurso. Es un director nuevo, así que no tiene la culpa de él, pero si necesita apoyo, aquí estamos. Por lo menos ya le estamos contando y le estamos mostrando, no solamente a él, sino al país entero, que nos miren, compartan estos videos, para que por lo menos por pena, aunque sea por pena, ya que no por responsabilidad, si no lo quieren hacer, se asumen un cargo que lo ejerzan, que lo ejerzan y lo ejerzan adecuadamente. Y que las fiscalizaciones tengan resultados, porque una cosa es venir a fiscalizar, atender las denuncias, las solicitudes que me llegan, me llegan muchísimas solicitudes para hacer fiscalizaciones como esta, pero los cambios los tiene que hacer el Ministerio de Salud, porque son los que ejecutan el dinero. El Congreso aprueba los presupuestos, los fiscaliza, podemos intermediar, pero nosotros no ejecutamos el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Incluso aquí no tenemos también seguridad, porque como pueden observar, las puertas no tienen ni chapa, tuvimos que ponerle escandadito para poder tener algo de seguridad, porque si no, hasta el centro. Y todo lo poco valioso, las vacunas, son muy valiosas las vacunas, no hay seguridad. Ah, y las tarjetas de salud extienden, no, no tienen tarjetas. Sí, no hay tarjetas de salud, no. Pues, muchas gracias, no sé si me quieren, hay algo más que quieran mostrarme antes de que me vaya, para que aprovechemos. Servicio sanitario, dicen que vayamos a ver, nos sirve. Muchas gracias. Si es necesario que la citación vaya a alguno de ustedes, los invito. Estos baños nos sirven. Vamos, nos dicen cuántos tocones quieren. Vaya, sí, nos ponemos de acuerdo ahorita al finalizar, para que les digan ustedes personalmente. ¿Verdad? Y que lo vean personalmente, que miren personalmente qué es lo que está pasando, que hablen, que escuchen. ¿Qué más me faltaba ver aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. ¿No quiere hablar públicamente? ¿No es algo que tenga que decir? Es algo más personal. Ah, perfecto. Sí, lo ve también con la diputada que terminó acá. Ah, perfecto. ¿Qué más hay que mostrar acá? ¿Ya terminó usted? ¿Allá afuera? Los baños, ¿de qué? ¿Dónde estaban los baños? Ah, aquí afuera, están los baños o no? Ay, qué calor. Miren los baños. Tuvimos que recolectar entre los compañeros para poder comprar y mandar a hacer la puerta, porque los pacientes cuando venían aquí no había un servicio sanitario. Quiero que miren la gente, las condiciones en las que están nuestros puestos de salud. Es tristísimo, es desmoralizante. ¿Qué cuesta arreglar un baño? ¿Qué tanto cuesta arreglar un baño? No lo puedo entender. Así, los baños o los centros de salud en Escuintla. Ahorita voy a ir a la dirección, a buscar al director y que me platique qué piensa hacer acá para resolver los problemas, medicamentos. Si hay que hacer gestiones, pues si quiere que yo lo acompañe, yo lo acompaño a buscar al ministro, al viceministro de atención primaria. Si quiere que yo vaya con él, que genere yo los oficios, que pida una auditoría, tal vez para la dirección departamental de Escuintla, para ver cómo ha manejado los recursos los anteriores directores. Lo que necesite, cuenta conmigo, señor director, si ya nos está viendo ahí, no se vaya, espéreme. En lo que me tarde aquí en llegar hasta allá, quiero que hablemos y que resolvamos juntos estos problemas que están acá en Escuintla. Porque las familias de todas estas comunidades son de escasos recursos y merecen por lo menos una ambulancia. Una ambulancia. Si aquí no va a haber el personal médico porque me van a decir que no hay recursos, por eso es lo primero que dicen, que no hay dinero. Por lo menos, pues, gestionemos para que manden un pick-up, aunque sea, para que cuando alguien tiene una emergencia lo puedan trasladar inmediatamente. La gente que está acá, 15 años de trabajar acá, ¿cuánto tiempo tiene usted? 20 años de trabajar acá y en las condiciones que caben, vamos para atrás, ¿verdad? Más para atrás. Vamos para atrás. Para atrás no hay nada para adelante ni para mejorar. No te van peores. Pero no nos desmoralicemos, veamos qué resultado podemos obtener a partir de esta fiscalización y tienen unos cocodes muy activos, que gracias a esa carta que me mandaron, estoy aquí. Muchas gracias, profe. Y vamos a ver, vamos a platicar a ver si conviene que lleguen allá a la citación y que ustedes mismos le cuenten en persona al ministro, por si no me creen a mí. Acá está, miren, los cocodes organizados, haciendo gestiones por su centro de salud, pero ya toparon, ¿verdad? Aquí ya se necesita de la voluntad de las autoridades del Ministerio de Salud. Recurso tiene 153 millones de quetzales. Tiene escuintla para todos los puestos y centros de salud. Les agradezco mucho. Bueno, voy a regresar, no se vayan. Voy a regresar, voy para buscar al director. Así que les tengo un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Vamos a tomarnos una foto. Acá, voy a poner todo esto. Acá. Sí, muchas gracias. Le quiero hablar en nombre de todos los cocodes que nos hicieron la molestia a usted para que viniera, pero nuestra gente necesita quien se le apoye a sus enfermedades. Son bastantes acá. Nuestra comunidad debe ir a mejorar ustedes el vehículo hacia allá. Está inundado prácticamente. Imagínense una enfermedad y de noche, ¿cómo hacemos para sacar a un enfermo? Cuando hay un lugar aquí, o por lo menos en la tarde, para atender a esas personas que necesitan el servicio. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber venido. Y lo agradecemos en nombre de todo nuestro cliente que necesita el apoyo, el salud. Al contrario, es mi responsabilidad. Muchas gracias, profe. Ahorita voy para allá, entonces. Muchas gracias. Para el área de salud. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!